del torneo de independencia desde Reserva Conchal, recuerden que son 193 años de independencia y tenemos a Don Peter Gaupp que era acompañado por Kirk Sims, David García y Andrés García pues una cancha que en excelentes condiciones por la poca lluvia que ha caído en Guanacaste obviamente pues los campos de golf se mantienen bastante bien en esta época del año por supuesto así que la lluvia ha sido suficiente para mantenerlo verde pero bueno estamos rezando por más lluvia ya ya que es muy necesario para recargar todos los acuíferos de la zona y que todas las comunidades tengamos agua ahí tenemos otro grupo Douglas Castillo, Gabriel Arguedas, Sergio Contreras y Marcelo Alfonso agradecer también a toda la gente que vino del lado de los reyes pues muy bien toda esa gente y pues muy contentos de tenerlos por allá en Reserva Conchal, gracias por el apoyo verdad a todos los participantes Bueno también por allá teníamos a Don Manrique Calvo junto con el Dr. Steve Cascante, Harvey Madrigal y Don Octavio Vázquez Bueno amigos un placer de estar con ustedes esta media hora acá por Expert TV los esperamos en el próximo programa donde tendremos la segunda parte y premiación del torneo de independencia desde Reserva Conchal TV Gold donde están los mejores torneos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!